Si, con ustedes, el grupo Chico Luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, modo digestivo Ay, algo lejana, hoy te he defendido Loco por mirarte, me has hecho abortivo Como alquimente, un noventa por ciento Tu nombre por unción, me murió por tus dedos Me emocionaste en mi mundo sereno Me has rayado de mi ser Ay, no sé qué has hecho para que te quiera Dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo, me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo de mi vida, mi cariño a ti Pero confía en mis sueños, mi hijo, lo que quiera Y no me canso de decir que te amo De que el conjunto te amo, te amo Cuánto daño me has hecho, querida Tengo de mi vida, mi cariño a ti Cuánto daño me has hecho, querida Hay unaаяаяаяаяi, me has hecho, querida Me are yesta de mi caerete Tipo daño me ha llamado A primera vista me ha puesto Yo no sé qué has hecho, yo para que te quiera, dependo de ti como planta de tierra, sin morir de lo que has hecho, a primera vista me enamoraste, te regalo mi vida, mi querido sincero, mi alma de sueño, te hago todo lo que quiero, y no me canso de decir que te amo, en este mundo te amo, te amo. Oh, 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 oh. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Chao. ¿Ciapuni? Ahí vamos, el hecho. Yo para que te quiera, dependo de ti como planta de tierra, sin morir de lo que has hecho, a durarte, a primera vista me enamoraste. Te regalo mi vida, mi querido sincero, mi alma de sueño, mi mundo lo que quiero, y no me canso de decir que te amo, en este mundo te amo, te amo. Oh, 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 oh. Sí, para mis amigos que están parados, Oscar, Pulido. Vamos, vamos, hermano, échame. Y venida ayer, las madres. Pulido, para ti. Gracias.